El IBEX 35 cierra con recortes moderados, aunque ha llegado a caer más este lunes, lo que ha llevado al selectivo a atacar el soporte clave que tiene los 10.800 puntos. Este comportamiento del índice, peor que el del resto de Europa, viene después de las fuertes caídas de las bolsas del viejo continente de la semana pasada, por la inestabilidad política que ha generado las elecciones al Parlamento Europeo, cuyo resultado ha provocado la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia. Cabe recordar que el IBEX se dejó en el acumulado de la semana pasada un 3,6%. A cierre, muchos de sus títulos cotizan en rojo. Acción Aferrovial y Solaria han sido los peores, con recortes de hasta un 4% en el caso de esta última. Los mercados del viejo continente se vieron penalizados en las anteriores cinco sesiones por la incertidumbre política tras el resultado de las elecciones europeas, Este tema sigue muy presente esta semana y continuará así al menos hasta que se celebren las elecciones anticipadas en Francia.